Parece que me estoy llevando Victoria conmigo Casi todo el camino lloviendo, madre mía Y respecto al vídeo anterior, luego he pensado y... Y se me olvidó a nombrar un mogollón de gente Pues esa gente, Laris, esa va por ti Quiero decir que os quiero muchísimo Y si es que no os haya nombrado en el vídeo anterior no es porque no os quiero Sin más, porque... Nada, tengo ahora la cabeza cuadrada Así que... Os quiero mucho A todos, todos los que habéis compartido Momentos buenos, malos Durante esos... Cinco años que estuve viviendo en Victoria Un beso a todos muy fuerte Perfecto Bien Lo es Coge 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 Coge